Ya estaba previsto, sería la gran noche del mexicano Guillermo del Toro en la entrega 90 de los premios Oscar Guillermo del Toro felicitado por su compatriota Gael García. Foto, AFS, el director Guillermo del Toro, orgullosamente tapatío, ganó la estatuilla a Mejor Director por su taquillera película La Forma del Agua, una vez más, sus amados monstruos le dan dado gloria a nuestro amado, gordo, Guillermo del Toro. En 2006 con El laberinto del fauno el mexicano Guillermo del Toro realizó un ejercicio de fondo y forma, una fábula donde los monstruos son reales, mientras que los humanos son los que cometen barbaries. Esa fue la cinta que le dio su primera nominación al Oscar como Mejor Director, sin embargo no ganó la estatuilla dorada. 17 años después de aquella nominación, Guillermo del Toro obtuvo otra vez la misma nominación con La Forma del Agua, y en esta ocasión, ha conseguido su primer premio Oscar. Foto, AFS, visiblemente emocionado, del Toro subió al escenario del Dolby Theater, por fin pudo saborear y sentir un Oscar en sus manos. Foto, AFS, sus primeras palabras ya como Mejor Director, fueron para sus compatriotas mexicanos. Soy un inmigrante al igual que Alejandro y Alfonso Cuarón, mis compadres, al igual que Gael y Salma y como muchos de ustedes. Con su premio Oscar en manos, el mexicano invitó a todos a borrar todas esas fronteras que nos frenan, en los últimos 25 años he vivido en un país de todos nosotros, parte se encuentra aquí, parte en Europa, en todas partes, porque creo que lo maravilloso que hace nuestra industria es borrar las fronteras y tenemos que seguir haciendo esto, cuando se tiende a tener muros más grandes. Foto, AFS, Guillermo del Toro agradeció a todas las personas que han trabajado con él, al igual que a sus hijos. A punto de que unas lágrimas salieran de sus ojos, el mexicano expresó con la voz entrecortada, padre, madre, hermanos, gracias.Mil gracias a todos ustedes. Foto, AFS, al terminar su glorioso discurso, fuera de la transmisión en vivo, Guillermo del Toro recibió una merecida ovación de pie. Ahora sí, que suena la música del mariachi y que destapen el tequila, pues esta noche, es la noche de Guillermo del Toro y tendrá mucho que celebrar. Cabe resaltar que en cuatro ocasiones casi consecutivas, tres directores mexicanos han sido galardonados con el Oscar A, Mejor Director, Alfonso Cuarón, Gravity, 2014, Alejandro González Iñárritu, Bergman, 2015, y El Renacido, 2016, Guillermo del Toro, La Forma del Agua, 2018, Viva México. En esta nota, Viva México, Guillermo del Toro, La Forma del Agua, premios Oscar.